Bueno, dice. ¿Y cuál es el ejercicio más letal que tengas? Hay uno que decís... ¡Upa! ¿Este es el de la muerte? El de la muerte sí lo tengo. ¿Cuál es? ¿Querés que lo haga? Por favor. ¿O querés hacerlo vos conmigo? ¡Ay! ¡Vamos, arriba! ¿Ves? ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenés. Es igual. Vos me tenés que agarrar los pies, nada. Todo por vos, Sofía, eh. Todo por vos para cansarla. Claro. A ver. ¡Qué mala que sos! No, no dije nada. No, cero. Cero, 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 loco. ¿Qué vas a hacer? Flexiones de brazos, pero en parada de manos. ¿Y después yo? ¡Vamos, Lauria! ¡Ah, bueno! Lo das todo. Vamos, eh. Así. Eso. Sostené ahí. A ver. Dale. ¡Arriba! ¡Eso! Mirá lo que es eso. ¡Es la número uno, mirá! Hasta que toque el flequillo, eh. Eso es una campeona, mirá. Un flequillo. ¡Qué bien! ¡Tremendo! ¡Excelente! ¿Qué ahora qué? Ahora te toca a vos. ¡Vamos, Lauria! ¡Vamos! ¡Vamos, Laurita! Cuidado las espanadas que comiste en el corte, eh. Mirá. Te dije que eran muchas. Vamos, vamos, Lauria, todavía. ¡Vamos, Lauria! ¡Vamos, Lauria! ¡Vamos, Lauria! ¡Vamos, Lauria, dale! Mirá, que toque la cabeza, eh. ¡Bueno! ¡Dale! ¡Una! ¡Eso! ¡Dos! ¡Bien! ¡Dale abajo! ¡Bien! ¡Igenia! ¡Cuatro, dale! ¡Vamos! ¡Cinco, vos podés! ¡Eso! ¡Última! ¡Seis! ¡Ese espectacular! ¡Vamos, Lauria! ¡Bravo! ¡Bravo, Laurita! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora no se puede ni mover. Es una teatrera. ¡Bravo! ¡No es para tanto, dale! ¿Estás bien? Dejate de hacer espamento, ¿querés? ¿Qué haces? ¿Estás cansada? ¡Lo lograste! ¡Impecable! ¿Podés? ¿Viste que podés? Obvio, menos mal que hiciste conmigo y no con otros. Sí.